En esta oportunidad nos acompañan los principales ejecutivos del equipo de los leones del escogido. Ya estamos en pelota otra vez. A todos los fanáticos escogidistas tenemos mucha ilusión y estamos preparados para que arranquemos. Creo que fuimos el equipo más activo sin duda. Estamos preparados y muy entusiasmados para lo que viene. Lo de Albert fue un caso hasta cierto punto jocoso. Le dije, oye, tú estás muy joven para estar debajo en tu casa. Cuando tú quieras tú puedes venir, está aquí con nosotros en el escogido. Nosotros no votamos manager por un quinta metapaja, ¿tú me entiendes? Luis dio un paso de ser manager a ser gerente. Y yo creo que eso tiene una curva de aprendizaje. Incluye a Framil Reyes. Un equipazo que tú me estás mencionando. Sí, un equipazo. ¿Pero y el escogido entonces? ¿Cuándo es que ustedes van a viajar? Ustedes no son internacionales. Todo está muy bien, pero a mí me tienen que dar algo. Siempre estuvimos de acuerdo con la agencia libre. Yo creo que como todo es un proceso nuevo. Pero mi meta ahora no es ir a Nueva York. Es ganar el campeonato. Es ganar el campeonato. Y ir a donde sea la serie del Caribe.